Hola chicos como están, yo estoy muy bien por verlos carita contenta, hoy estaremos probando hacks virales de Brookhaven, espero les guste el video y si es así me apoyarían mucho con su suscripción y su like, sin nada más que decir comencemos. Trucos que probablemente nos habías de brocado en parte 1, el primero es ir al salón de belleza y agarrar una moto, luego vamos a entrar y picarle a uñas listas a Nylestone, cuando le hayamos picado vamos a quitar la moto lista, bueno la chica del video dijo que teníamos que poner una moto, y luego ir y picarle al botón de las uñas. Y listo, esto si es verdadero, en parte uno bueno, deben de ir a cámaras y después picarle a tu personaje y después, te vas a cámaras y te quitas el baneo, y ya les enseña a como banearse. Para el segundo truco vamos a ir al hotel, no se si sea necesario pero lo haré al pie de la letra, bueno efectivamente este truco es falso, Hey espera, dale like y suscríbete en 3 segundos, si amas a tu mamá, lo lograste felicidades, toma tu recompensa. Invisible en Roblox Brookhaven, nos tenemos que hacer muy pequeños de tamaño, luego dejamos nuestro avatar plano sin accesorios que sobresalgan de nuestro cuerpo, después nos ponemos una playera negra, ahora spawneamos una moto, ahora usamos este emote, por último nos subimos y listo, ahora podremos espiar a gente y pensarán que solo es una moto vacía. En este truco tenemos que quitarnos todos nuestros accesorios que sobresalgan, y luego sacamos una moto, y luego nos acostamos, la verdad si se nota un poquito pero no importa, esta señora me quería robar, bueno si se nota un poco pero si funciona bien le doy 9 de 10. Para encontrar el lugar secreto, lo que debemos hacer es ir a la piscina que se encuentra en el centro del mapa, y dirigirnos hasta esta zona o esta esquina de la piscina, y se encuentra un túnel secreto, ¿lo ves? Este truco la verdad se ve muy bueno para ser verdad, pero igual lo intentaré. Oma Gaa no pensaba que fuera verdad. La verdad me gustó mucho le doy un 10 de 10, y bueno chicos eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, chao.